La anarquía que apoya a todos aquellos marginados A los dos de sus padres, a los cristianos, a los de sus padres A los dos de sus padres, a todos los cristianos A todos los cristianos que están detenidos La anarquía que hace intensiva La energía, no solo a los colegios que están dentro de las cárceles La anarquía que tiene la energía para el hombre La anarquía que tiene la amnistía Porque las cárceles no son los muros donde están los puertos Las cárceles son la sociedad, las cárceles es la mitad Compañeros, para conseguir la amnistía No hay que sanar solo a los reinos de la calle Tenemos que amnistía en los nosotros Y la única manera de conseguir la amnistía para nosotros mismos Es acabar con la sociedad Es matar al Estado, matar al Estado, matar al Estado Y es matar con el poder y la autoridad Nuestro objetivo es que el comunismo y el material Se nos caerá a través de la revolución social Pero la revolución social es a través de la revolución socialiana Acabando vida y ya con todas aquellas de los colegios Con todas aquellas de los colegios Pero se están dando la amnistía a la amnistía a los Para acabar con el poder y la autoridad Acabando vida y la autoridad Ayuño a regarder eso Acabando vida y la autoridad Acabando vida y la autoridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!